Yo me atrevo a decir que esto es un gran acontecimiento, o sea, un gran acontecimiento presentar lo fingido verdadero. Yo creo que todos los que estamos en esa mesa podemos compartir la idea de que estamos delante de un texto de López de Vega, poco conocido, pero que es un texto de una relevancia absolutamente única y que me gustaría o quiero pensar que es la primera vez, lógicamente, que la Compañía Nacional de Teatro Clásico pone en pie este texto. Es un texto del que se habla en todos los tratados, cuando se habla de los estudiosos con respecto al siglo de oro y al teatro de López de Vega, indudablemente siempre aparecen trozos y comentarios de este texto, pero es un texto que no tenemos el hábito de verlo representado. Yo me acuerdo que cuando, después de haber decidido hacer la obra, accedí a un catálogo de estos que hablaba de 400 obras de López y decía, tal vez la mejor obra de López, tal vez, pero yo suscribo esas palabras con el tal vez. También Víctor Dixon dijo, pues es el Hamlet de López, yo hablo de esa relevancia y nos gustaría pensar que esto va a ser como un descubrimiento, como si fuera de un texto nuevo de López de Vega, de esos grandes títulos que pase a formar del repertorio de los grandes títulos de López de Vega. Gracias. Gracias.